Hola amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes, a pedido de todos los suscriptores, de amigos y de público en general del canal YouTube, preparé un sencillo y fácil ritual casero, práctico, para sacarnos todos los malos pensamientos, es decir, las ideas raras, para combatir los miedos, para tratar de estar un poquito más tranquilo, tener un poquito de paz interior y no estar tan acelerados. No necesariamente usted puede estar trabajado con magia negra o ser víctima de algún hechizo, si usted lamentablemente está padeciendo todos estos síntomas de querer hacerse daño a usted mismo, de tratar mal a los demás, de no saber dónde meterse, de sufrir de insomnio, de estar con malas vibras, quizás esté muy cargado de ondas negativas, de envidia de la gente hacia usted, o usted viene a atravesar una situación del pasado que es lo mismo que poner una gota de agua en un vaso todos los días, va a llegar un momento en el transcurso del tiempo que ese vaso va a rebalsar. Eso es cuando tenemos problemas sentimentales, problemas laborales, problemas de salud, etc., etc., que se van sumando y usted, lógicamente, por algún lado tiene que salir esa energía que se va acumulando dentro de su mente. Esto es muy práctico, necesita una estampa de San Pantaleón, que la compran en tiendas esotéricas, un limón natural, que lo compra la roblería o la tienda en el supermercado, una vela de limón como la que están viendo en pantalla. En caso de usted en el país donde resida, vamos a suponer que usted viva en Estados Unidos, que viva en México, en Guatemala, y usted no consigue la vela de limón, compre una vela blanca, común y corriente. Una vela pirámide, también lo mismo con la vela de limón, si no consigue la vela de pirámide, utilice una vela blanca. Una fotografía suya o de la persona a la cual usted quiere ayudar, porque usted puede hacerle esto a algún tercero, a algún amigo, a algún familiar, a algún conocido, etc. Aquí en abajo tengo una piedra, la famosa piedra chilena llamada lápiz lazuli, la cual usted tiene que tener para hacer este ejercicio. Por último, una pirámide que sea hueca, como la que está mirando en cámara, ahí. Quiero recalcar algo, usted no necesariamente tiene que comprar una pirámide de metal, como la que está mirando en pantalla, usted la puede confeccionar con cartulina, con cartón, con latón, con madera, con el material que usted quiera, la puede confeccionar la pirámide. Con tal vez tenga forma de pirámide, esto va a ser de amplificador de energía y va a trabajar psicotrónicamente para el trabajo que le voy a enseñar en estos momentos. Un cordel o hilo, un fibrón, encendedor para prender las velas. No necesariamente usted tiene que utilizar fósforos o cerillos, como dicen muchos yamanes por ahí, que solamente se utilizan cerillos para prender las velas. No, usted utilice lo que tenga a mano, encendedor, cerillos, un saumerio, lo que sea. Lo importante es activar el elemento fuego, que el ritual tenga los tres elementos, agua, fuego, tierra y aire. Lo primero que usted tiene que hacer es darle energía suya al limón. ¿Cómo hacemos esto? No pasamos el limón por las manos, si usted lo desea, se lo puede pasar por todo el cuerpo, sin la ayuda de nadie. Una vez que cargamos el limón con nuestra energía o con la energía de la persona que usted quiere ayudar, vamos a leer tres veces la estampa de San Pantaleón, vamos a poner la estampa debajo del platito donde vamos a poner la vela, ponemos su foto tapando la estampa de San Pantaleón, ponemos la vela al limón y el limón que usted se dio la energía, lo ponemos ahí en un costadito. Encendemos la vela al limón y le pedimos tres deseos a San Pantaleón. ¿Qué le van a pedir? San Pantaleón, en este momento te invoco seguro de tu bondad, te pido que hagas desaparecer de mi mente todo lo negativo, todos los pensamientos de autodestrucción, etc. Es decir, usted le va a pedir la sal Pantaleón que mejore todos los problemas que usted tiene a nivel mental. Esta vela va a durar aproximadamente entre cuatro y seis horas. Vamos a imaginar que ya la vela se consumió, los restos de la vela limón van a ir a parar al cesto de la basura. Vamos a pasar ahora a la vela pirámide. Con el filón usted va a poner en cada una de las caras, vamos a suponer Daniel, Ricardo, Pérez, estoy inventando un nombre acá. Y si usted tiene dos apellidos compuestos, pone Gómez o García. Si tiene dos nombres también lo pone. Es decir, en las caras de las pirámides pone su nombre completo. Lo pasamos tres veces la oración de San Pantaleón. Quiero recalcar algo, si usted donde usted reside no consigue la estampa de San Pantaleón y por ende no puede acceder a tener la oración de San Pantaleón, lo pone en el Google, oración para San Pantaleón y ahí lo imprime. Cualquier oración del santo va a servir para este problema. Le damos tres veces la oración de San Pantaleón, ponemos el santo arriba de su foto, ponemos el plato, ¿sí? Ya el limón va adentro de la pirámide, en este paso. Ponemos el limón adentro de la pirámide. La pirámide la ponemos en un costadito, al lado de la pirámide de vela. Pasamos a encender la vela pirámide y le pedimos tres deseos nuevamente a San Pantaleón. Esta vela pirámide tiene una duración entre cuatro y seis horas también. Imaginemos que ya transcurrió ese tiempo, la vela se consumió, usted despega los restos del plato y los echa al bote de vacío. Por último, vamos a retirar el limón de adentro de la pirámide, lo vamos a atar con el cordel que yo le dije, o con el hilo, le dan unas vueltas al limón, usted ata y le va a hacer tres nudos, bien fuerte. Cuando está haciendo los nudos, usted le pide a San Pantaleón los tres deseos que anteriormente pidieron las velas. El limón lo va a dejar con un pedazo de hilo colgando de la rama de algún árbol, de algún tirante que usted tenga en el fondo de su casa, en el galpón, de algún clavo que esté contra la pared. El limón tiene que estar fuera de su domicilio para que se empiece a secar. A medida que se vaya secando el limón, se van a secar y van a desaparecer todos los malos pensamientos de su mente y su mente va a quedar en la armonía como tiene que ser. La estampa la guarda para otro ritual futuro. La fotografía la va a introducir adentro de la pirámide, va a tapar la pirámide y la va a dejar dentro de la pirámide una semana. Transcurrida la semana, es muy simple, va a sacar la fotografía y la va a incinerar, la va a prender fuego. Acuérdese que el limón este va a quedar colgando en algún lugar para que se vaya secando y seguramente usted va a tener grandes resultados con respecto a que se le vayan todos los pensamientos negativos. Por último, la piedra del lápiz lazuli chilena va a tener que estar debajo de la almohada donde usted concilia el sueño, donde usted descansa y por esa noche solamente va a quedar debajo de la almohada. Al otro día retira la piedra del lápiz lazuli y la guarda para trabajar en un trabajo futuro. De todas maneras, todas las dudas que ustedes tienen me pueden escribir a DanielDelCurto, arroba gmail, pueden llamar a los teléfonos de otro país, sería 0054-221-5933580, mi Nectel es 697-5487, tiene que tener en el Nectel suyo activado la línea internacional. Bueno, estoy trabajando muy seriamente en un proyecto de control mental para todos los pacientes de HIV que en pocos días ya lo vamos a tener colgado en la web para todas las personas que lamentablemente tengan ese problema. Vamos a ver si podemos ayudarlo, que nuestra misión es ayudar a todos ustedes. Hasta luego.